Este lunes se cumple un año desde que miles de milicianos de Hamas, junto con miembros de la yihad islámica, cruzaron la frontera de la Franja de Gaza y comenzaron una matanza que dejó más de 1.200 muertos. A los ataques le siguieron el secuestro de más de 250 personas entre militares y civiles, incluidos niños. La sorpresa que supuso para la sociedad israelí se convirtió rápidamente en una declaración formal de guerra y los bombardeos de Israel comenzaron a caer esa misma noche en Gaza. Dos días después, Israel anunció el asedio total de la Franja y impidió el acceso de transporte con comida, agua y cortó la electricidad de la zona. Poco más de un mes después, el 27 de octubre, las tropas de Israel entraron en Gaza, comenzando una apodación terrestre que todavía hoy continúa. Israel ha dividido en dos el enclave. Controla toda la costa, toda la frontera que tiene con la Franja, además del corredor Filadelfia, la única salida que tiene Gaza con Egipto y donde estaba el corredor de Rafa. Gaza se encuentra actualmente irreconocible. Los constantes ataques israelíes, junto con las operaciones terrestres, han dejado hasta 42.000 muertos, un 7.000 de ellos menores. En total de 2,2 millones de habitantes que tiene Gaza, hasta un 90% de ellos han tenido que desplazarse en algún momento del conflicto, algunos incluso hasta en 10 ocasiones. La comunidad internacional ha denunciado en reiteradas ocasiones que el derecho a la defensa que pueda tener Israel no puede chocar con el derecho internacional. Las negociaciones se han topado constantemente con una pared y únicamente salieron adelante las de noviembre del año pasado, en las que hubo un intercambio de 240 prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes por más de 100 secuestrados. Esa pausa humanitaria que se dio en noviembre del año pasado ha sido la única en todos estos meses. El resto de intentos de trebuas se han estancado. Todavía hay más de 100 personas que están secuestradas en la Franja, aunque se estima que más de la mitad están muertos. Algunos por ataques aéreos de Israel y otros por haber sido ejecutados por el grupo islamista. Un año después, la guerra ya no se limita únicamente a Gaza o Cisjordania. El conflicto se ha vuelto regional y hay involucradas milicias como Ebolá, como los hutíes en Yemen o incluso como el régimen iraní. De hecho, el régimen de los ayatolás realizó el segundo lanzamiento de misiles en estos 12 meses de conflicto contra territorio israelí. Lo hizo en respuesta a la muerte del líder de Hamas dentro de su propio territorio y al de Hassan Narrala, el líder de Ebolá, en Líbano. Por su parte, el ejército obreo comenzó el martes de la semana pasada una invasión del Líbano, en el sur de la región, que es una zona que está controlada por Ebolá. Ahora mismo la tensión en el conflicto sigue aumentando y todos los esfuerzos diplomáticos han sido en vano.